Dile lo que quieres de mi y yo te lo daré Dile lo que esperas de mi y yo me encargaré Desde siempre aquel que sientes que quieres De encontrar la forma de verte Levanta, despierta el tumulto, sofócate Acompáñame al mirar por la ventana de la muerte Abandonar tu sangre Eres como yo Compitemos las diferencias Somos uno Que pena no Acompáñame al mirar por la muerte Acompáñame al mirar por la muerte Dile lo que guardes tus secretos La fuerza proviene desde dentro Dime lo que quieras a mi 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 y yo me encargo Desde siempre aquel que sientes que quieres Ven lo que quieras a mi y yo te lo haré De encontrar la forma de verte Ven, despierta el tumulto, sofócate Acompáñame al mirar por la ventana de la muerte Abandona tus dañes, eres como yo Olvidemos las diferencias, somos uno Y esperamos Dime lo que quieras a mí, dime lo que quieras a mí Dime lo que quieras a mí